Por su parte el Ministerio de Finanzas dice estar de acuerdo con la iniciativa de los jefes de bloque del Congreso de colocar candados al presupuesto. Eso sí, dice el titular del Tesoro, los controles a los gastos del otro año no deberían impedir el trabajo del gobierno. Candados presupuestarios sí, pero que sean lo suficientemente flexibles para atender cualquier emergencia. Esa es la postura del Ministro de Finanzas, que ve en la figura del candado presupuestario una norma legal redundante. Los candados no son demasiado fuertes como para impedir una ejecución ágil. Ustedes saben que en Guatemala se presentan fenómenos, se presentan eventualidades que requieren de alguna manera cierta flexibilidad para modificar los presupuestos. Si no nos impiden movernos en ese sentido yo no le veo ningún problema. ¿Compíe usted en la próxima presupuesta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una práctica que no debería de existir porque ya existe el cuerpo legal correspondiente, pero como no daña incorporarlas dentro del presupuesto como normas, posiblemente algunos candados sí son nuevos que no están estipulados en ninguna ley, como en el caso cuando se establece que a un ministerio no se le pueden disminuir ni transferir sus recursos. Los parlamentarios escucharon la expiación del ministro sobre los ingresos y la distribución del gasto. Las bancadas opositoras pidieron la aprobación del paquete de transparencia e incluir los candados en el ejercicio fiscal. Nosotros quisiéramos que el Congreso dé una señal antes de aprobar el presupuesto y de la aprobación de la ley anticorrupción o alguna de las leyes que envió el presidente en su paquete de transparencia. Yo creo que la ciudadanía y la opinión pública está exigiendo que se dé una señal en ese sentido antes de aprobar el presupuesto. Desde la Academia los analistas ven hermetismo en la discusión del presupuesto del próximo año. Es un presupuesto que se ha discutido dentro del Congreso con un grado de secretividad que llama mucho la atención. Por una Guatemala en Paz, ven Keuchín y Nueva Merina.